Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Aquí estamos, una vez más, gracias por acompañarnos en cada uno de estos programas y como siempre la invitación que a través de las redes sociales, en Facebook y Youtube, ahí estamos Tampaisa TV encuentra este espacio del Grupo La Sobriedad del municipio de Yarumal, donde pues me siento miembro y he aprendido muchísimo, al menos en este espacio televisivo. Como siempre, nuestro invitado, don Darío, nuevamente con nosotros. Sí, un cordial saludo nuevamente para la audiencia de Tampaisa TV y agradecerle a ustedes aquí en el estudio, Miguel y Joyner, por la nueva oportunidad y continuar siendo vocero del Grupo, llevando el mensaje, apropiándome de las experiencias que me ha tocado vivir. Yo llevo 49 años en la comunidad de Alcohólico Anónimo, entonces he estado en muchos momentos y muchos lugares y he sorteado muchas dificultades, he escuchado a muchas personas, me han enseñado grandes cosas a través de esas experiencias de vida, algunas dolorosas, otras de folclórica, otras de risa, pero igualmente todas positivas, porque a través de todas las experiencias es que he logrado aprender tantas cosas de la vida, de el beber y ahora el de no beber. Bueno, el capítulo de hoy, segunda parte de las esposas y realmente sí están ellas comprometidas, don Darío, ellas con este tema, sí tienen ese conocimiento, sí se preocupan por eso cuando yo ve que el esposo tiene esa enfermedad, porque bueno, principalmente está la oficina del lugar, el sitio de Alcohólicos Anónimos, que ahí aparece en pantalla la dirección y el teléfono, pero ¿qué podríamos decir también? Cuando en el celular que uno encuentra absolutamente de todo, pues ahí de pronto pueden encontrar algunas ilustraciones, al menos si se interesa, pues al menos copiar algo ahí sobre Google o YouTube de alcoholismo, y eso es importante porque empiezan como a meterse un poquito en este cuento, ¿sí están ellas realmente con estos conocimientos de alcoholismo? Bueno, nosotros en la comunidad de Alcohólicos Anónimos decimos que las esposas de los alcohólicos son santas, son mujeres que son comprometidas en todo, ellas siempre buscan mantener el cariño hacia el otro y hacia sus hijos, y tienen el mayor compromiso. Como decía en el programa anterior, ¿qué hace falta? Que conozcan más sobre la enfermedad. Hemos hecho repetidas y reiteradamente la invitación a que acompañen a sus esposos a las primeras reuniones cuando van al grupo de Alcohólicos Anónimos. Les hemos abierto la puerta para que vayan como observadoras, como personas que quieren investigar sobre la enfermedad del alcoholismo, pero yo a ellas me les quito el sombrero porque son demasiado comprometidas. Es que aguantarse un borracho es muy tremendo, dormir con un borracho, por Dios, con el tubo, bien maluco, relajado, tirado ahí como una babosa, no, no, eso es muy maluco. Entonces, pues yo no he dormido con ningún borracho, pues para que no van a pensar. Le han contado a su esposa, le han contado. Me han contado. Pero, entonces, yo siento que ellas sí son muy comprometidas, muy comprometidas. En lo que usted mencionaba, muy bueno, que si tienen alguna reserva para ir a la comunidad, pues hay otros medios. Entonces, como usted lo sugiere, entrar a las páginas de internet y buscar qué es el alcoholismo, cuáles son los síntomas, cómo se puede recuperar. Entonces, allí van a encontrar diferentes posibilidades. Tratamientos al aire libre, tratamientos que los hacen recluidos en instituciones. Algunas personas, entre comillas, irresponsablemente, recomiendan brebajes o unturas o un montón de cosas. Pero sabemos que el alcoholismo, eso no tiene cura clínica. El alcoholismo es una enfermedad que se puede detener y el enfermo recuperarse, nunca sanarse. Eso es muy claro. Pero a veces hay gente que le dice, bueno, yo estuve en X parte y me puse un montón de agujas y llevo siete meses sin beber. Le da muy bueno. Y si te quitan las agujas, ¿qué? No, ya yo con siete meses no vuelvo a beber. Le dice, bueno, señor, me alegro mucho. Lo logró, lo felicito. Nos quitamos el sombrero ante esa solución. Pasan cinco días cuando el hombre, bajándolo de un carro, peleando con el taxista. Entonces, esas son cosas que las vemos todos los días. No estamos criticando que lo intenten de esa manera. Inténtelo. Y si encuentra la solución, bienvenida. Y si usted, esposa, cree que eso le va a solucionar el problema de vida de su esposo, de su familiar, de su hijo, hágalo. Hágalo. Tranquila. Nosotros no estamos en contra, como alcohólicos anónimos, de ninguna de las disciplinas que quiera incidir en la solución del problema. Bienvenidas todas. Ojalá nos enseñaran muchas cosas y que fueran realmente efectivas. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad escuchamos diferentes cosas. A los compañeros al decir, estuvieron donde brujos, tomaron brebajes, tomaron yagé, fueron a las selvas orientales, fueron donde un psiquiatra, fueron donde una persona, una acopunturista, fueron donde una turista. Bueno, fueron a todas partes. Y finalmente, ¿dónde han encontrado la solución? En esa fórmula sencilla que tiene alcohólicos anónimos. No se tome el primero. No se tome el primero. ¿Cuánto tiempo? Hoy. Entonces, yo, en relación a la pregunta, sí siento que la mujer de nosotros es muy comprometida. Con la familia, conmigo, con ella, con los hijos, con la sociedad, a pesar de tantas dificultades, uno las ve paradas, dando ejemplo y echando para adelante. En todas las formas, los que no entendemos el problema, decimos, hombre, pobrecita. Y muchas veces uno escucha a los vecinos, hombre, una niña tan bonita, tan buena señora, tan buena esposa, tan juiciosa, tan fiel, él debiera dejar de beber por ella, pero él no deja de beber por ella. ¿Por qué no deja de beber? Porque él tiene una enfermedad. Y esa enfermedad se dispara con el primer trago. Esa es otra cosa que pueden hacer las familias. Cuando la persona lleva X número de días o meses sin beber, no le den trago, no le den trago. No hagan experimentos. Te mereces uno. Esa lástima que le tienen al otro, porque lo ven muy angustiado en el síndrome de abstinencia, entonces le dan un hito. Y ese un hito no. Yo he dicho en otros momentos que es como el que hace el ensayo con el revólver. Revólver 38 largo, bien querido, bien nuevo, con parque nuevo y caliente, se lo pone en el oído derecho suyo y hace un solo tirito, un solo tirito. No vaya a ser los cinco, los seis que tenga el tambor. Solo un hito. Y cuando lo haga, entonces vuelve y nos cuenta cómo le va. Es igual con el primer trago. El alcohólico se toma el primero y se le dispara las ganas de beber. Entonces no le den. Es una cosa también que pueden hacer las mujeres. Y a las mujeres, pues, ¿qué me queda decirles en esa pregunta? Agradecerles. Lo paradas que son, lo echadas para adelante, lo berracas. Todo lo que quieren a sus maridos, a sus familias, a sus hijos. Hombre, felicitarlas. Ojalá yo tuviera esa entera esa tan berraca que tienen ustedes. Hermosas son en eso. Pero no, por eso no pueden vivir sufriendo. Tienen que abandonar algunos de los comportamientos que tienen, porque las están poniendo a vivir maluco, pudiendo vivir bueno. Y pudiendo vivir bueno, y es que esa palabra bueno, cuando ya está el problema del alcohol, la enfermedad, beber continuo todos los días, desde por la mañana, mediodía, la noche, fin de semana, cualquier situación, no lleva nada bueno al hogar, ¿verdad? O sea, empieza a descuidar todo, la parte personal, los hijos, la relación como tal, ya una mujer no lo ve interesante. Todo eso influye. La parte económica también, a veces, sí puede afectar. Bastante. La parte económica en la familia de los alcohólicos es siempre caótica. Falta de todo. A veces, hay de todo, pero de a poquiticos. Y ojalá de la calidad más fácil de conseguir. Entonces, yo merco mucho. Entonces, lleva, por ejemplo, arroz. Y huevos, no más. De pronto, se atreve y lleva manguera. Sí. A tripa larga que, con la que hace por ahí. Las que han hecho para hacer los impuestos. Entonces, llevan, llevan cantidad, pero no hay calidad. En la parte de, los pagos de las diferentes obligaciones, siempre están aplazados. Usted escucha con regularidad, tuve que hacer un plan de pago de los servicios públicos para que no me los cortaran. ¿Y quién lo hizo? La señora, con la esperanza de que no le quiten la luz y el gas. Entonces, va y frente a la, a la, a la empresa para que le ayuden con esa forma. Y empieza a pagar por cuotas o servicios públicos. y llega a tal momento pues la, el desorden y la falta de amor por el dinero del borracho que no lo quiere. Mire que le pagan y al momentico está pelado y está fiando. ¿Sí? Le pagan y al momentico está pidiendo créditos. Llega a tal extremo la situación económica que muchas veces las mujeres tienen que irse a trabajar para que sus hijos y ellas mismas y el borracho no se mueran de hambre. Entonces inventan cosas. Empiezan a hacer tamales, empiezan a hacer empanadas, empiezan a vender muñuelos en la puerta, se van a hacer aseos en casas. En fin, y las que tienen otras preparaciones pues buscan trabajos públicos o en oficinas o desde la casa hacer teletrabajo. Es buscando la solución económica porque el alcoholismo de su esposo ha hecho que la vida financiera de la casa esté siempre en déficit, está en bancarrota y si mira las condiciones por ejemplo usted mira el clóset y hace siete años que no cambian de blusa no ha habido un estren cumpleaños, cumpleaños de matrimonio en fin, todo lo que sea y no pasa nada. Bueno, voy a decir algo y no sé si usted me puede corregir. Usted dice venden empanadas, hacen rifas, postres porque primero no lo deja y después hace eso, no es alcahuetearle o cómo manejar la situación de que porque él dice ah no, pues que aquí ya hay más platica, mire que hay más comida y cómo manejar esa situación. Esa situación es de doble filo, ¿cierto? Es más, en el mismo capítulo de las esposas Lois en uno de los apartes recomienda eso. Si es tan caótica la situación suya en su hogar con ese alcohólico, déjelo, que puede ser que eso sea lo único que él tenga como verdadero fondo y lo lleve a recapacitar y a buscar ayuda. Yo generalmente no propongo eso inicial, abandónelo. La lucha está al final. No, no. Pero la lucha es a través del conocimiento, lucha sin conocimiento no produce dolor, resentimiento, miedo, mentiras, escondidijos, evasivas, fugas, no hay solución. Pero si aprenden lo que es la enfermedad y al otro le dicen la verdad, usted no le puede tomar el primer aguardiente porque usted es alcohólico, mire que a usted se le dispara la gana de beber. Usted el otro tiene que aceptar esa gran verdad. Esa gran verdad. Si a usted la esposa le dice es que yo veo que usted ya se emborracha con el boleo del poncho. Es decir, usted le está progresando el problema. Primero usted tomaba una botella de aguardiente y venía tranquilo, comía, ayudaba a lavar los platos y nos acostábamos. Ya no. Ya usted ve que en la casa enseguida están sirviendo con la aguardiente y usted ya está parmado aquí y nos ha tomado el primero. Le está progresando. Le está mostrando la realidad del problema. en la vida económica de las familias es bien delicado y llegará el momento final de que la mujer lo único que él tiene para ayudarle a ese borracho es que vaya, es que lo deje. Tristemente es así cuando ya él se ve solo pero verdaderamente porque es que a veces suceden cosas contemplativas. nos dejamos entonces el uno amanece digamos la casa tiene siete piezas entonces el uno amanece en la primera pieza y la otra amanece en la sexta pieza y así se pasan cuatro o cinco meses a los cinco meses cualquier día entonces el otro no va a la sexta pieza sino que se queda en la primera y ella no se va a dormir a la sexta pieza sino que también se queda en la primera entonces el otro entendió que le perdonaron y no ya me perdonaron ya me dejaron amanecer junto a ella y vuelve y hace el experimento de pronto le toca la cadera y ella no dice nada entonces dice ah no la cosa va por buen camino si llegan a una intimidad entonces el otro empieza a creer que ahora sí solucionó pero nunca hablaron nunca pusieron límites nunca pusieron condiciones simplemente pasó lo que pasó entonces en eso hay que ser cuidadoso y a veces la única alternativa que le queda a una familia es la separación tristemente así es la separación ¿por qué digo tristemente? porque cuando hay niños pequeños ellos toman partido yo me voy con mi mamá yo me voy con mi papá yo me voy con mi mamá y así empiezan las dificultades igualmente los otros familiares si tiene un cuñado que siempre debe con el con el con el borracho de la casa entonces no es que él tiene derecho él trabaja mucho él tal cosa porque él bebe con él entonces le sirve de excusa para que en la casa materna no le echen cantaleta a ese cuñado ¿cierto? entonces hay situaciones de análisis que son importantes aquí pero esa parte es lo que finalmente sucede la separación usted lo mencionaba ahorita y eso es como el eje central del programa es conocimiento sin el conocimiento es muy difícil entonces yo usaría la invitación a estas esposas familiares cualquiera que sea interesado en ese problema del alcohol porque creo usted don Darío también me imagino que le ha pasado que ha hablado con personas familiares amigos que tienen en la casa una persona enferma no de alcoholismo pero otras enfermedades que necesitan un tratamiento largo y se apersonan tanto de esto porque han ido a muchas citas han ido a muchos controles y hablan de esta misma enfermedad y el tratamiento y se apersonan que mencionan unas palabras que uno dice wow o sea conoce del tema y se ha personado y sabe cuál es todo el proceso y habla de la medicina y todo este cuento y cómo le surgió que bueno que esas mujeres se apersonaran así del tema del alcoholismo y hablaran con esa propiedad y adquiriera como usted decía ahorita esos conocimientos porque eso hace mucho más fácil entender llegarle a acercarse y por qué no sacar a esa persona de la situación en que está si él quiere obvio primero es eso si él quiere dejarse ayudar y acepta la ayuda porque sucede también con mucha regularidad eso en la negación del alcohólico él reconoce que tiene problemas con la bebida reconoce que necesita ayuda y cuando le dice que hay que hacer para mantenerse bien no lo hace entonces hay situaciones como esta si usted sigue bebiendo lo dejo pero si usted se va para alcohólicos anónimos con toda seguridad que vamos a vivir mejor entonces él se va para alcohólicos anónimos y le da gusto y cada que cada que sale de la reunión entonces coge del charol unos confites de los que haga allá y lo lleva amor le trae un confite de los de la reunión como mostrando la evidencia de que él estuvo allá pero él en su interior no tiene está haciendo fuerza no tiene ninguna intención de dar de beber pero le está dando gusto a ella entonces a veces no acepta la ayuda entonces la mujer por eso yo sugiero que vayan en algunas reuniones con el otro sobre todo al principio no que aparezca como que lo están llevando como un bebecito que todavía hay que darle biberón y entonces pobrecito entonces yo lo acompaño para que si vaya y para que entienda no al principio es bueno y de vez en cuando ir lleva 5 años en la comunidad vaya con él cualquier día hay un evento X compañero celebra años vaya con él el grupo celebra su aniversario vaya con él le nació ir hoy cualquier día vaya con él ¿cierto? pero no que sea eso de cargarlo ya lo ha cargado toda la vida allá en la casa entonces en eso es importante también que ese conocimiento sea bien utilizado porque pasan esos estadios que te digo acepta la enfermedad acepta la ayuda y cuando le toca empezar a trabajar sobre la recuperación no quiere usted mencionaba ahorita don Arriba el tema de la negación de la persona alcohólica con la enfermedad sucede también que la esposa puede tener esa negación con los amigos no alcohólico no se toma los traguitos pero o sea y le encubre y también puede ser a veces inconscientemente esa negación de no aceptar no ella obviamente pero si mi esposo si lo tiene y es difícil si no acepta eso pues partir y empezar el proceso de sanación diría yo exactamente la familia muchas veces tiene esas explicaciones y son negaciones y más si el otro por ejemplo tiene facilidades económicas para beber hombre yo tengo cuatro supermercados entonces me producen X cantidad de dinero mensual y fuera de eso tengo venta de ganado o cualquier cosa es cierto hay mucha gente con mucho dinero entonces le queda fácil beber le sobra la plata para beber y le sobra la plata para trabajar entonces la señora empieza a decir eso ¿no? se toma unos traguitos y no es seguido y el casi no pues no es borracha al otro día le da para trabajar normal empieza a excusarlo escondiendo el problema pero a ella le gusta que el otro esté borracho haciendo locuras o sin camisa ¿no? no le gusta entonces también esa negación se da por lo que decíamos ahora al rato en la codependencia en el comportamiento que la familia adquiere que es igual al del borracho pero el de la familia es buscando que él no beba o que no se le note la enfermedad eso también sucede con mucha facilidad eso no ayuda no ayuda a ninguno de los dos a ninguno de los dos entonces para analizar y buscar ayuda precisamente bueno y las mujeres las esposas que tienen esa creencia de que si él deja de beber entonces acabarían los problemas no es que si él dejara el trago esto sería una maravilla sería perfecto ese hombre hasta donde eso puede ser un esa es una falacia una mentira que uno sí mismo se fabrica pero la vida es dinámica entonces sube y baja va y viene esté bebiendo o no entonces el hecho de que el esposo pare de beber no es digamos garantía de que todos los problemas se van a arreglar no porque puede ser dejar de beber pero seguir siendo celoso él puede dejar de beber pero sigue siendo jugador él puede dejar de beber pero sigue fumando él puede dejar de beber pero sigue metiéndose en compras con las que no puede pagar entonces los problemas no se tienen que arreglar porque él no deja de beber ¿cierto? porque él deja de beber es una de las cosas que la gente siempre aspira si usted no bebiera no tuviéramos problemas pero realmente en el fondo ¿qué piensa la esposa? no sería mirada mal no me estarían criticando ella está descubriendo a sí misma y ella cree que si el otro para de beber los problemas se arreglan si él es un cliente castigador le seguirá dando madera a los muchachitos con toda deburidad si es un cliente violentador le seguirá pegando a ella si es un cliente abusador seguirá abusando así no beba porque los problemas interiores de él puede que se acrecienten con la bebida pero los tiene sin beber también es un ser humano con debilidades con fortalezas con cualidades y con debilidades entonces no significa que si yo dejo de beber todo marcha bien si empiezan a mejorarse cosas ¿verdad? ya puedo dormir mejor porque yo ya no llego a las 3 de la mañana sino que llego a las 8 arreglamos todo bien organizadito todo en la casa y nos acostamos tipo 9, medio o 10 podemos descansar eso se arregló los niños están más atentos porque yo me levanto temprano sin guayabo sin tubo ellos no tienen pena de que yo los lleve a la escuela o al colegio entonces se mejoran cosas pero no es garantía de que dejar de beber sea sinónimo de arreglar todos los problemas bueno hablemos de esas experiencias obviamente negativas porque ese comportamiento del alcohólico no es bueno han vivido esas experiencias ese momento donde las avergüenzan donde la hacen sentir mal esta situación hay personas que no llegan a perdonar esto o la relación se acaba por eso o que se lea a esas mujeres que han vivido estas situaciones las mujeres generalmente evitan cuando saben que su esposo es muy borrachín ir a fiestas por ejemplo y a veces ellas aceptan que el otro es alcohólico lo aceptan es que el marido es muy alcohólico y cuando van a una fiesta y él en la obsesión por beber esa compulsión tan fuerte que le da cuando se toma el primero empieza a tomar al escondido cada que pasa por donde están repartiendo se toma dos o tres y en cuestión de minutos está totalmente perdido eso avergüenza mucho la mujer y entonces evita ir a fiestas le duele inmensamente y muchas veces abandona el lugar lo abandona y eso genera otros problemas porque entonces el otro cuando menos piensa llegó con la mujer está solo donde está la señora que se hizo decíamos ahora lo de los celos empieza a cavilar un montón de cosas que no están sucediendo quien sabe quien se la robó o a quien se robó la culana mía empiezan las dificultades eso eso sucede con mucha regularidad por eso no van casi con con uno a las fiestas porque uno le embarra se borracha muy ligero o al contrario se compromete a no beber y empieza a molestar está muy tarde vámonos ya como está el borracho burlando una abrazadera una joda encima de uno dándole picos ah que maluco vámonos entonces se convierte en el agua abierta y ella está bien contenta con su familia con sus amigas con sus amigos disfrutando del momento de la comida de lo que esté haciendo pues la actividad de ese lugar y el borracho así vaya y se compromete a no beber y lo cumpla no beba se convierte en el problema y eso genera más discordia en la familia bueno finalmente ha pensado que sus preocupaciones y el velo no cambian la modalidad de beber de su esposo pues lo hemos dicho ya en varios momentos eso no cambia ¿qué le podía sugerir a las mujeres a las esposas? a ver existen comunidades que se preocupan por el bienestar la buena vida y una vida útil y feliz de las mujeres de las personas alcohólicas como te decía ahora estén o no asistiendo a las reuniones de alcohólicos cualquier borracho o cualquier borracha porque también se reciben problemas del otro tipo estamos hablando de las esposas pero se da para los dos casos entonces hay una comunidad que se llama Alanón Alanón es una comunidad que se llaman grupos de familia de personas que conviven con alcohólicos Alanón al igual que nosotros tiene 12 pasos para la recuperación de la coadicción es decir para yo encontrarme a mí misma o a mí mismo y aprender a vivir sin tener que pelear con la borrachera del otro sino haciendo una vida agradable útil y feliz tienen también 12 tradiciones y 12 conceptos de servicio tienen su texto básico tienen libros de reflexiones diarias tienen un pensamiento diario que son acciones positivas para que las personas que viven con un borracho aprendan a vivir sin sufrir sin sufrir no es que no les importe eso es mentira si le importa porque al otro se le aprecia se le quiere y precisamente todo lo que hemos dicho han mentido para protegerlo y para proteger la honra de su familia entonces eso es mentira de que no le importa si le importa pero no tienen una calidad de vida por la preocupación constante y permanente es una sola cosa que el otro no beba ni siquiera es que se arreglen los problemas sino que no beba en eso se centra siempre el pensamiento de las esposas y es una preocupación constante es permanente como ir a llegar y tienen muchos miedos como ir a llegar va a la obra debe estar bebiendo debe estar bebiendo lo van a matar le van a robar la plata se va a accidentar va a chocar el carro esa angustia es mortal ¿quién vive así? siempre tenso entonces los grupos de familia Alanon le ayudan a las mujeres como decías ahora buscarlos en internet Yarumal no tiene grupo de familia Alanon ni hay Alatim que es para los adolescentes no tenemos en Yarumal pero pueden buscarlos en internet Alanon y ahí encuentran información encuentran cuestionarios encuentran libros que los pueden leer en pdf y algunos los permiten descargar gratis lo otro es cuando salgan de Yarumal en Medellín hay diferentes lugares donde hay grupos Alanon y Alatim entonces entrar a la página alanon.org Colombia donde se encuentran y ahí les dan las direcciones y los horarios de las reuniones no hay que pagar eso es gratis es ir y escuchar generalmente hay un comité de recepción entonces si llega una persona por primera vez se le acercan y le dice usted viene por primera vez tiene un familiar alcohólico le preguntan quiere que le contemos como hemos aprendido a vivir con ese alcohólico sin que él deje de beber o que si debo de beber y le muestran desde la experiencia como ellos han logrado vivir de una manera diferente y agradable entonces si hay posibilidades de de que se mejore la calidad de vida lo otro mujeres esposas ustedes se merecen lo mejor la calidad de vida y tiene que empezar por ustedes no puede empezar por el otro tienen que empezar en usted como todo así es si señor y eso es lo que queremos a través de estos programas de que usted entienda lo que acaba de decir don Darío entonces esa calidad de vida nos la merecemos todos muchas gracias entonces nuevamente por permitirnos adquirir nuevos conocimientos en el día de hoy igualmente repetirle la invitación a las reuniones nuestras todos los días a las 7 de la noche los domingos a las 10 de la mañana son totalmente gratis duran solamente una hora bienvenidos siempre como observadores como personas que buscan ayuda o como personas que van a hacer una investigación sobre el funcionamiento de la comunidad muchas gracias está entonces la invitación abierta Johnny también muchas gracias a ustedes también infinita gracias por acompañarnos y la invitación como siempre a un próximo programa